La sexta lección del tema 4 la vamos a dedicar a introducir el estudio del monopolio, cuyo estudio por completo nos llevará alguna lección adicional, alguna lección más. Vamos a comentar por tanto en esta los motivos por los que existen monopolios en la economía y también los límites al poder de mercado que otorga el ser un monopolista. Definimos como monopolio a una situación de mercado en la que existe una sola empresa que controla la oferta de una industria. Es cierto que cuando hablamos de monopolio normalmente hacemos referencia a un monopolio de oferta, esta situación descrita en la que existe un solo productor, aunque si queremos ser rigurosos pueden existir también monopolios de demanda, situaciones en las que existe un solo comprador y por la otra parte muchos productores o bien incluso monopolios bilaterales, situaciones de mercado en las que existiese un solo productor, un solo oferente y un solo demandante, un solo consumidor. Aunque por lo general cuando hablamos de monopolio damos por entendido el que se trata de un monopolio de oferta. Para que exista un monopolio en un mercado es necesario que haya algún impedimento, algún límite a la entrada de nuevas empresas, ya que de no ser así, en el momento en el que en ese mercado se diesen, existiesen beneficios extraordinarios, por encima de los normales, entrarían empresas de otros sectores buscando ese mayor beneficio, esa mayor rentabilidad. Bien, pues esas limitaciones que impiden la entrada de nuevas empresas a un mercado, técnicamente se le conoce como barreras a la entrada. ¿Cuáles son estas barreras a la entrada? Bien, es imposible hacer una lista completa porque sería infinita, ¿no? Pero sí que hay unas que es importante destacar. Por ejemplo, las patentes. Una patente es la concesión del derecho de explotación en exclusiva de los resultados de una invención a la empresa o a la persona que sea descubridora de esa invención. Esto le da durante un tiempo una ventaja por la que se impide que otras empresas exploten esa invención. Esto es muy característico de sectores como, por ejemplo, el farmacéutico, que el descubrir una nueva molécula, un nuevo fármaco, pues otorga una ventaja a la empresa descubridora de este fármaco durante un tiempo limitado. Tenemos también, como barrera a la entrada, la concesión de derechos de explotación en exclusiva por parte del gobierno, por parte de la administración. Esto es muy característico, por ejemplo, en el caso de las emisoras de radio o de televisión, que necesitan una licencia para poder operar y, por tanto, tienen un derecho, si no en exclusiva, pues compartido con otras emisoras que tienen esa licencia para ofrecer el servicio durante un periodo de tiempo de los años que sea. Requerimientos mínimos de capital también puede ser otra barrera a la entrada. En algunos sectores el capital necesario para iniciar la actividad es muy elevado, con lo cual sólo muy pocas empresas, en ocasiones, pues pueden iniciar esa actividad. A veces sólo si esas empresas están apoyadas por grupos financieros. Incluso esos grupos financieros forman parte del accionariado de las empresas. Un cuarto motivo entre los que enumeramos de barrera a la entrada son las economías de escala. Si hacemos memoria, ya en el tema 3 estudiábamos el monopolio natural. El monopolio natural es una situación en la que en determinada industria, en determinado sector, los costes medios a largo plazo son siempre decrecientes. Dicho de un modo que se pueda entender mejor, una situación en la que el coste por unidad producida se reduce conforme se van produciendo más unidades. Eso da lugar a que el sector, la industria, esté muy concentrada porque sólo puede haber una empresa o muy pocas empresas que suministren la producción de forma eficiente. Es lo que se conoce como un monopolio natural. Esa situación que se da en sectores como, por ejemplo, el de energía eléctrica, el de distribución de agua, pues bueno, da lugar a que se formen monopolios u oligopolios y que esas industrias tengan que ser reguladas por la administración. Otro motivo que puede dar lugar a la existencia de monopolios es cuando una sola empresa controla algún factor de producción, algún factor productivo que es imprescindible para la fabricación de algún producto. Lo cual le da la capacidad de ser la única empresa, lógicamente, que lo produce. Y finalmente, también, por denominar alguno más, podemos hablar de la conexión de empresas con grupos financieros, especialmente cuando este factor se da conjuntamente con esos requerimientos mínimos del capital. En algunos sectores, como decía, la inversión es tan grande que sólo las empresas que tengan entre su accionariado a grandes grupos financieros, a grandes bancos, pues pueden acometer las inversiones necesarias para entrar en el sector. Bien, pues ya tendríamos definidas lo que son las barreras a la entrada y enumeradas algunas de las principales barreras a la entrada que se dan en la realidad. Ahora bien, puede parecernos que existan barreras a la entrada y el hecho de que en un sector pues haya un monopolio, una sola empresa suministradora, le da una capacidad absoluta de fijar los precios de mercado o de fijar las cantidades según le resulte más conveniente, dado el hecho de que es la única empresa que está en ese sector. Por tanto, podemos pensar que puede hacer lo que quiera. Bien, pues esto no es del todo así, porque aun siendo monopolista hay algunos factores que limitan su conducta, que limitan sus decisiones. Entre los principales límites al poder de mercado que otorgan las barreras a la entrada, podemos mencionar la existencia de bienes sustitutivos, las restricciones presupuestarias de los consumidores y la competencia potencial. En cuanto a la existencia de bienes sustitutivos, en un momento dado, si un monopolista ejerciese demasiada presión a través de los precios a los consumidores, los consumidores podrían verse tentados a buscar bienes que cumplan una función similar, pero que estén suministrados por otras empresas, que no estén suministrados en régimen de monopolio. Esto está claro que puede ser más o menos fácil dependiendo del bien. Hay bienes que tienen sustitutivos muy próximos, como estudiamos en el tema 2, y otros que no. Segundo elemento que limita las barreras a la entrada, las restricciones presupuestarias del consumidor. Los consumidores, todos lo sabemos por experiencia propia, tenemos una renta limitada para gastar. En un momento dado, si el monopolista de un producto subiese mucho el precio de ese producto, incluso aunque no tuviese sustitutivos próximos, pues podríamos decidir o bien dejar de consumirlo, o si esto no es posible, pues reducir al máximo su consumo. Luego esto también va a limitar la capacidad del monopolista de subir los precios. Y finalmente hay un tercer factor que limita las barreras a la entrada, que es lo que se conoce como competencia potencial. En algunas industrias puede ser que haya un monopolista, que haya una sola empresa que suministra el producto, pero que también existan otras empresas que aunque no producen ese producto actualmente tienen capacidad de producirlo si así lo deciden, bien sea por su capacidad financiera, por su tecnología o por su tamaño. Bien, pues eso es lo que se conoce como competencia potencial. Si la empresa que es monopolista sube mucho los precios y tiene en consecuencia, pensemos unos beneficios muy grandes, pues podría atentar a esos competidores potenciales que actualmente no están en el mercado, a entrar en el mercado. Esto también limita la capacidad del monopolista de aumentar los precios y obtener beneficios muy por encima de los beneficios normales. Bien, pues estos de los factores que hemos estudiado, los dos primeros, la existencia de sustitutivos y las restricciones presupuestarias, quedan recogidas en la elasticidad precio de la función de demanda a la que se enfrenta el monopolista. Ya lo estudiamos en el tema 2, que cuanto más necesario sea el bien, cuanto satisfaga unas necesidades más básicas y cuanto menos sustitutivos tenga, más rígida va a ser la demanda del bien. Resumiendo, cuanto menos prescindible sea el bien, su demanda va a ser más rígida y esto lógicamente va a dar poder de mercado al monopolista. Un monopolio va a poder aprovechar mucho mejor su posición de monopolista cuanto más rígida sea la demanda y por el contrario, cuanto más elástica sea la demanda, cuanto más prescindible sea el bien, menor poder de mercado va a tener el monopolista. Luego, concluyendo, a veces no sólo es importante el que un sector esté muy concentrado, que haya un monopolista o que no lo esté, que haya muchas empresas, sino también hay que ponderar esa importancia del hecho de que haya un monopolista por o según la elasticidad de la demanda a la que se enfrenta ese monopolista. Bien, pues muchas gracias por seguir la sesión hasta aquí y ya en la siguiente lección del tema hablaremos del equilibrio del monopolio.